por si tienes una contraseña me va a pedir que reinicie la aplicación de Outlook simplemente la cerramos y ya que aparezca nuestro correo de Outlook y listo ya tenemos nuestro correo de Outlook y vamos a comenzar vamos a crear nuestra firma en la opción de seleccionar varias firmas e implementarlas fácil y rápidamente en nuestro correo como vamos a hacer esto voy a utilizar un correo cualquiera y respondiendo un correo puedo implementar mi firma la firma la he creado con esta opción en la pestaña de mensajes vamos a encontrar la pestaña de incluir aquí está la firma hay una siempre y otra de productividad aquí ustedes pueden poner lo que quieran pueden poner una imagen pueden poner link vamos a poner cómo vamos a crear una la pestaña mensaje aunque esté esté en otro sitio siempre nos van a encontrar el menú de incluir con la opción de firmas muchas gracias la explicación que doy para lo de firmas en el siguiente vídeo pues les explicaré los siguientes temas